Yo en lo personal, bien, gracias a Dios Muy feliz de haber regresado De empezar a estar con el grupo De estar dentro del campo Y de empezar a sumar minutos Si bien lo dices paulatinamente Pero feliz con las ganas de querer ser titular De querer competir Pero bueno, creo que es el proceso Y el profe es el que decide Entonces yo trabajo y haciendo las cosas Siempre con el mayor esfuerzo Y las ganas para apoyar al equipo Y poner mi granito de arena Y sí, es un tema difícil El tema de las lesiones Yo vengo saliendo de una importante Y es muy duro en lo personal Pero bueno, creo que los jugadores Que también ahora han pasado por este tipo de lesiones Y de ese tipo de temas Pues también lo sufren Entonces los jugadores son importantes para el equipo Y sobre todo para la competencia interna Para aumentar el nivel Y que el equipo sea protagonista Pero bueno, creo que Es un proceso que llevan cada uno a lo personal Y que el equipo espera que regresen pronto Y que regresen de la mejor manera Para estar todos completos Y poder luchar todos por el campeonato Y como decía Al final El que elige es el profe Los que estén y los que no están Digo Por situaciones distintas El profe tiene que Hacer sus variantes y demás Pero bueno, todos trabajamos Para estar Y aportar lo que nos toque Cuando nos den la oportunidad Sí O es lamentable Lo dije recién Desgraciadamente Hoy por hoy Jugadores importantes están Pasando por temas de lesiones Pero bueno, al final El que decide es el técnico Uno trabaja para estar Y para aportar su granito de arena Al equipo Hay muchos jugadores Hay muchas variantes Y sobre todo Que hay mucha disposición De parte del equipo Para estar De la mejor manera Para trabajar Y siempre con la misma competencia Con la misma lealtad Con el mismo compromiso Con las ganas De querer poner al equipo En alto Y bueno, al final El que decide es el profe Yo trabajaré siempre De la mejor manera Para estar En mejor momento Y ganarme una oportunidad Sí Creo que lo vemos Como una oportunidad De tener más tiempo De trabajo Y también de descanso Pero Nos van a ser partidos fáciles Y sabemos que la cancha De Puebla es difícil Y estamos pensando Solamente ahora Jugar en Puebla Hacer un buen partido Y después pensaremos En Juárez Sabiendo que Es una semana doble difícil Y que luego viene El receso De la fecha de fija Pero Que si ganamos Esos partidos Nos ponemos en la parte Alta de la tabla Que es donde debemos estar Y somos conscientes de eso Entonces el equipo Va a buscar el protagonismo Va a buscar ser ofensivo Como lo hemos planteado Desde el inicio del torneo Y esperamos sacar Un buen resultado El martes De la fecha de fija